Buenas noches a todos, bienvenidos a la Gala del Deporte de Marín 2014. Ha sido un año, el 2014, largo, con muchos entrenamientos, con muchas competiciones, con mucho sufrimiento, pero también con muchas recompensas. Es lo que queremos hacer aquí. El Consejo de Marín quiere agradecer el esfuerzo de todos sus deportistas y reconocerlo con la celebración de esta gala. Bienvenidos todos. Comenzamos ya y, antes de nada, vamos a saludar y a escuchar al concejal de Deportes, Antonio Traba Millones. Buenas tardes a todos, autoridades, galardonados, señores del jurado, presidentes y presidentas de los clubes, deportistas, vecinas y vecinos de Marín, señores y señoras. Como concejal de Deportes, recae sobre mí el honor de darles la bienvenida a esta edición de la Gala del Deporte Marín 2014. No cabe duda de que en Marín se fomenta el deporte. Prueba de ello es que a través de nuestras escuelas deportivas se imparten un total de 19 especialidades deportivas que dan cabida a más de 500 participantes entre los 5 y 14 años. Por tanto, mi agradecimiento a todos los clubes y a todos los que hacen posible este despunte del deporte en nuestra localidad. También, a lo largo del año, se celebraron importantes eventos deportivos. Campeonato de España de Baloncesto Junior, la Milla Urbana de San Miguel, la Carrera Pinga Pinga, Campeonato de Baile de Salón, Campeonatos Gallegos Escolares de Gimnasia o Taekwondo, o mismo la Carrera Más Diez, Gran Premio Ence Manuel Rosales, que hoy mismo vamos a galornar aquí. La práctica deportiva previene malos hábitos y fomenta el compañerismo entre los más jóvenes y entre los que no lo son tan. Hoy, en este Salón de Plenos del Ayuntamiento de Marín y en presencia de todos ustedes, nos reunimos para reconocer públicamente a quien destacó en Marín en el mundo del deporte durante el año 2014. Así que procederemos a la entrega de los galardonados. Para concluir, reiterar nuestro agradecimiento a todas y todos y a cada uno de los presentes por el apoyo al deporte en general y, en particular, a esta nueva edición de la Gala del Deporte Marín. Muchas gracias. Muchísimas gracias, concejal de Deportes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Nerviosos? ¿Preparados? ¿Tranquilos? Vamos a comenzar ya entregando el primero de los premios de esta Gala del Deporte 2014. Y vamos a comenzar por el premio. Algo muy importante. Es fundamental, en estos tiempos en los que estamos viviendo, el patrocinio para los deportistas. A todos los deportistas nos gusta tener un patrocinador. Y cuando, insisto, los tiempos están complicados como los que estamos viviendo, pues mucho más. Por lo tanto, hay que premiarlos. Y vamos a entregar ese premio al mejor patrocinio, a Cafetería Aroma. Entrega el premio el oficial de la Policía Local, José Manuel López Amoedo. Recoge el premio Rubén González, de la Cafetería Aroma. Esta cafetería, situada en la Alameda de Marín, punto de encuentro de la mayoría de los clubes. Rubén. No te vamos a pedir que des ningún discurso, pero bueno, que siempre es bonito estos reconocimientos, ¿no? Sí, hombre, agradecer el reconocimiento al Consejo, al Jurao, y bueno, en especial a autoridades, concejal de deportes, caldesas, bueno, en general a todo el mundo. No sirvo mucho para estas cosas. Así estoy, nervioso. Te lo sujeto yo, si quieres, ¿eh? Pesa. Nada, agradecer, esto también es de mis clientes, que son los que ayudan a que estas cosas se puedan realizar. Y nada, que podamos seguir aportando otros años. Enhorabuena, ponlo en un sitio bonito, ¿eh? Continuamos. Vamos a entregar el segundo de los premios, premios Colas Deportivas, al Clube Inmare, de Gimnasia Rítmica. Un aplauso fuerte para el Clube Inmare. Enhorabuena, entrega el premio el inspector jefe de la Comisaría de Policía de Marín, Juan José Jiménez. Recoge el premio el presidente francés Datorre y Natalia Castro. Enhorabuena. Pues ahí están los premiados de la difícil disciplina de la gimnasia rítmica. Francés, Natalia, cualquiera de los dos. ¡Qué sonrisa tenemos! La verdad que estoy muy contenta. Para mí es un orgullo recibir este premio. Y más pues con alumnas como tuve, Sara, Aida, compañera como Isabel, que compitió conmigo muchos años. Y con Francés, que es el presidente del club. Y bueno, a luchar por el deporte, por la gimnasia rítmica, por todo tipo de deporte. Y gracias por todo. Gracias a vosotros. Enhorabuena por ese premio a todo el club. Con el premio al mejor evento. En este caso, el premio al mejor evento es para la carrera más 10, gran premio ENCE, Manuel Rosales. Pues entrega el premio Carlos Alonso González, jefe del distrito marítimo de Marín. Y recoge el mítico Manuel Rosales. A ver, Manolo. A ver, ¿cuántos premios has recibido ya tú? Esté seguro que no es el primero, ¿no? Bueno, este año es el segundo porque gané, bueno, quedé segundo en el Gran Vato del Mundo de media maratón en Hungría. Y traje un segundo premio para España. Y este es el segundo premio que tengo. Bueno, ante todo quería decirte que ese premio lleva mi nombre, pero la buena organización que hubo en la carrera se debe a Acevedo, ¿no? Que fue el ejemplo de lo bien organizada que estuvo toda la carrera. También debo agradecer este año, pues, a la Diputación por haber colaborado en que yo participase en el Mundial, ¿no? Y por eso que estoy muy contento de haber traído para España un segundo puesto en media maratón y un tercer puesto en cross. Y, bueno, y nada, pues, animar a todos que hagan deporte. Tengo aquí al amigo Sebenito, que lo ve muchas veces entrenar a la mañana temprano. Entrena en secreto. En secreto. A la mañana antes de ir a trabajar. Es un ejemplo, ¿eh? A las ocho de la mañana, ya lo veo por la orilla del río, entrenando para ahí. Luego dice que no entrena, pero... Dice que no entrena. Por eso que es un ejemplo para el... Que gente así que haga entrenamiento. Por eso, y también un premio que se iba a hacer, es el... Me lo dijo una vez un amigo, el premio a la familia más deportiva. Por ejemplo, hay un amigo que él hacía deporte, su mujer hacía deporte y los hijos hacieron deporte. Es un premio que sirvía buscar y premiar también. Y también quisiera dar un ejemplo al ejemplo que nos da, como llaman, Manuel Benítez. Manuel Fernández Rodríguez, que lo vemos todos los días en entrenar, que es un ejemplo para toda la gente que haga deporte. Muchísimas gracias, Mítico. ¿Eh? Que muchas gracias. A seguir. A seguir. Vamos con el siguiente premio. Premio a la trayectoria deportiva. Pues vamos a pedirle al presidente del puerto de Marín a don José Benito Suárez Costa que entregue el premio a José Francisco Gil Moreira. José, ¿aún hay tiempo para seguir entrenando? Sí, empezaremos otra vez, ahora de nuevo. Bueno, me imagino que contento, ¿no? ¿Esto es como ganar una carrera o no? Bueno, esto para mí es una satisfacción muy grande, porque no contaba con esto y había pensado en la trayectoria, porque yo soy marinero y tengo que ir a entrenar muchas veces sin dormir, con lluvia y con todo. Y estoy muy agradecido a la gente que pensó en mí para este premio. Pues a disfrutarlo. Enhorabuena. Muchas gracias. Al centro educativo que más ha trabajado en la promoción deportiva. El premio este año es para el Colegio San Narciso. El Colegio San Narciso, donde el deporte es una pasión. Entrega el premio desde la Escuela Naval de Marín, el jefe de instrucción, capitán de corbeta, don Gonzalo Neira, y recoge el premio, José María Cortizo Garrido. José María, San Narciso, donde el deporte es una de las pasiones. Bueno, la verdad que sí, que trabajamos con mucha ilusión. Bueno, primero, agradecer al Ayuntamiento de Marín, al Consello, esta distinción, al concejal de deportes, por supuesto, a todos los de la corporación. Y yo, en nombre del Colegio San Narciso, también quiero agradecer a todas las personas que han colaborado en que el deporte fuese una realidad y unos éxitos deportivos que, en el fondo, pues son para el pueblo de Marín también. Gracias. Muchísimas gracias. Para fomentar esos valores de vida saludable. Vamos a entregar una mención especial al deporte saludable. Y en este caso, en este año 2014, en el año 2014, que premiamos en esta gala, pues ha recaído en Manuel Rodríguez Fernández. Gracias. Antes de la jubilación, en el año 2014, que engorré en una cantidad de milagros de 15 kilos, o sea, y yo decía, esto hay que rebajar lo que no sea. Y empecé a andar, a la comunidad, voy a huevo, voy a la frontera, voy a la boca de Sañera, a siete espadas. Entrega el premio la alcaldesa de Marín, María Ramallo. Manuel Rodríguez Fernández, nacido en 1928. ¿Quién no le ha visto caminando por Marín, de un lado hacia el otro? Manuel, a ver, un segundito, solo nada más. ¿Qué le parece todo esto? Está muy bien. ¿Contento? Sí, contento, claro. ¿No lo llevará por ahí de paseo el premio ahora? Mañana lo llevo. Para que lo vea todo el pueblo. Claro. Enhorabuena, disfrutarlo. Llega el momento de premiar al mejor club. Y el mejor club en el 2014 en esta gala fue el Marín Peixe Fresco Club de Baloncesto. Pues enhorabuena al Marín Peixe Fresco entrega el premio a la alcaldesa de Marín, María Ramallo. Recoge el premio Pablo Alonso. Enhorabuena, Pablo. No sé por qué me voy a sentir muy pequeño aquí, pero lo vamos a intentar. Me imagino que es satisfecho por este premio. El mejor club de Marín. Pues sí. Perdón, los catarros. Bueno, nada. Gracias primero a las autoridades, al concejal de deportes, la alcaldesa. Y nada, sí, muy contentos de ser nominados como el mejor club. Yo creo que debemos agradecer a todos los clubes de la Villa que hagamos ese trabajo por los niños y las niñas de Marín. Que sean capaces de poder estar en estos momentos tan complicados haciendo un deporte. Y lo principal, lo que tengo que agradecer es a los padres que colaboran con nosotros todos los días. A la directiva y a los entrenadores del club. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Continuamos en esta gala del deporte 2014 de Marín y vamos a entregar el premio al mejor entrenador. Y el mejor entrenador en este 2014 ha sido el jurado. Ha determinado que ha sido José Alberto del Río Lorenzo del Club Ciclista de Marín. Entrega el premio don Daniel Benavides Alonso, jefe del Servicio de Deportes en Pontevedra de la Junta de Galicia. Recoge José Alberto del Río. Enhorabuena, José. ¿Cómo va ese ciclismo marinense? Dase pedales, dase pedales. Bueno, agradecer a todos, como fan todos. Pero bueno, también animaros a que sigan facendo as galas do deporte. Son importantes, baixo o meu punto de vista, para fomentar o deporte no Concello. José, teño a sensación aquí, estou rodeado de xente que cando eu era rapaz, facían deporte. O caso de José Gil, o seu fillo fueron compañeros de equipo. Hay unha rapaza ahí que tamén ten xinaxia rítmica, cose que entrenei. Entonces, ao final, somos consecuencia unhas cousas das outras. Tuve unha sorte de compartir con Elisardo, con Dani, con Víctor, con toda esta xente que ao final xinculcan o deporte e ti incitan ao final a coninculcarlo. A nosa función como deportista no se o día acabou, a labor debería seguir cos demais, asudando a nenos a facer deporte. É fundamental. A consecuencia de ter deportistas vos, eu apoio na base. E non todo mundo devo, pero todos teñen o dereito a facer deporte. Non deixedes nunca de dar pedales. Gracias. Bueno, pois continuamos. E non vamos a deixar o ciclismo. Vamos a seguir hablando de ciclismo, porque vamos a entregar o premio a a mellor promesa femenina. E a premiada este ano é Irene Trabazo Bragado, do Club Ciclista de Marín. O premio, o concejal de deportes, Antonio Trava, recoge o premio a a própria Irene Trabazo. Una de las deportistas, premio a a mellor promesa con máis futuro de Marín. Irene, tan solo. Buenas. Cuáles son os objetivos? En que parte da temporada estás agora? A ver, cuéntanos. Agora estamos de descanso. É importante tamén descansar as piernas, sin dúda. Sí, agora estamos de descanso e... Porque acabou o ciclocross agora, non? Sí. E dentro de pouco empezaremos con a temporada de carretera. E seguir con a temporada de carretera para seguir progresando. E a ti cual te gusta máis? O ciclocross, a carretera, o BTT? A mí o ciclocross. O máis duro? Sí, se podría dizer que sí, pero bueno, eu creo que todas as disciplinas de ciclismo son duras. Cada unha tiene as súas cosas, pero a mí a temporada de ciclocross é a que máis me gusta. É algo que lo recoge todo e a mí me gusta. Tienes sitio en casa para tantos trofeos? Sí, sí. Enhorabuena. Con el premio a la mejor promesa, ahora en categoría masculina. Y el premio, atención, para un deportista multidisciplinar, se podría decir. Yo no sé si tiene tiempo para todo. Hay que darle un fuerte aplauso a No Pereira Fariña. Entrega el premio. El concejal de deportes, Antonio Trava, recoge el premio. No Pereira Fariña. Es taekwondista en el match de Marín. Juega al básquet en el peixe fresco y además también está en un club de atletismo, en el comesaña. Tú tienes tiempo para todo eso. A ver, taekwondista, baloncestista y atleta. Sí, sí que tengo tiempo. Ya me darás la receta o el secreto porque es increíble. ¿Y cuál te decantas por alguno o te gustan los tres? Me gustan los tres. Pero en un futuro tendrás que dedicarte solo a uno o no? Pero aún no hay tiempo para decir. ¿Vas a ir a...? ¿En este año 2014 tienes algún objetivo o tienes algo en mente? De momento no, pero con todo este premio doy gracias a mis padres y a mis entrenadores por ayudarme. Estoy contento. Enhorabuena, no, enhorabuena. Taekwondista, baloncestista y atleta. Nada más y nada menos. Increíble. Bueno, vamos con más y estamos llegando al final de esta entrega de premios. Todavía nos quedan muchas cosas, pero sin duda llegamos a los premios en categoría, bueno, pues absoluta, ¿no? Tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Y antes de nada, y si me permitís, quisiera darle las gracias porque hacen un trabajo importante y muchas veces complicado al jurado de esta gala del deporte, los compañeros de la prensa que no tienen un trabajo fácil a la hora de elegir. Vamos con el premio a la mejor deportista en categoría absoluta, en este caso, mejor deportista femenina. Un fuerte aplauso para Katia Calvar Martínez, del Taekwondo Mats de Marín. Pues vamos a ver la temporada. Entrega el premio Daniel Benavides Alonso, jefe del Servicio de Deportes de la Junta en Pontevedra. Lo recoge Katia. Enhorabuena, Katia. Me imagino que muy contenta. ¿Cómo se presenta este año 2015? Bueno, pues, ahora el siguiente campeonato, el siguiente objetivo es el Campo de España Senior, que es dentro de tres semanas, y voy con fuertes para ganarlo. Espero ganarlo, vamos. Pues a seguir entrenando duro, y eso, te decía, que me imagino que muy contenta estos premios, siempre le ayudan a una a entrenar con más ganas si cabe, ¿no? Sí, claro. Siempre se reciben bien. Pues a disfrutarlo. Gracias, Katia. Enhorabuena, la mejor deportista de Marín en este año 2014. Y vamos a entregar ahora, en categoría masculina, el mejor deportista en Marín, el mejor deportista marinense en el 2014, es el atleta del FC Barcelona, Jean-Marie Okutu. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Entrega el premio a la alcaldesa de Marín, María Ramallo, a, lo recoge, la hermana de Jean-Marie, Elvira Okutu. Elvira, una cosita nada más. Que Jean-Marie está fuera, está preparando porque quiere estar además en citas importantes, de carácter internacional, está trabajando duro, no ha podido venir, ahora le vamos a escuchar, pero cuando estés con él, le vas a dar el aplauso este tan grande que le ha dado aquí todo el mundo, ¿no? Claro. Pues, dale un saludo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Vamos a... Jean-Marie no ha podido estar, pero sí nos ha dejado grabado este mensaje. Yo soy Jean-Marie y quería agradecer a la confejalía por confederme por segundo año consecutivo el premio al mejor deportista absoluto de Marín y decirles que es un placer volver a ser mejor deportista de Marín y que, nada, que me gustaría estar allí, pero por competiciones y frustraciones de la época no puedo estar. Y también decirles, por parte del confejal de deportes y a la alcaldesa, que, además, aparte de los premios que mergullecen mucho y tal, pues, algo de ayuda, pues, para preparar mis competiciones y mis eventos para poder sostenerme día a día. Y nada más, muchas gracias y un saludo desde Faragofa. Pues, ahí está el mensaje de Jean-Marie Ocuto. Es un verdadero honor estar aquí y ver a tanta gente del deporte reunida, de tantos deportes distintos y, entre todos, bueno, pues, compartir vivencias y experiencias. Todavía esto no se ha acabado. Vamos a escuchar las palabras de la alcaldesa de Marín, María Ramallo, que va a cerrar la gala del deporte. Muy buenas tardes a todos, sobre todo a los que lleváis ya un buen rato de pie, a todos los premiados, al jurado, a las autoridades que hoy nos acompañáis, a los miembros de la corporación. Es un honor poder celebrar en este salón de plenos esta gala del deporte que premia y distingue, según sus bases, aquellas personas, clubs, entidades, organismos, que durante el año 2014 han hecho del deporte marinense un rosario de éxitos y de esfuerzos que entre todos y para todos logramos distinguir. Gracias, por supuesto, a los miembros del jurado, que no lo tienen nada fácil, a los que habéis hecho, sin duda, desde los clubs, también, aportaciones. A los grupos municipales, que también en comisión, realizasteis vuestra visión de estos premios y aportasteis vuestro grano de arena. Pero toca premiar, es verdad. Es verdad que Marín concentra cada vez más modalidades deportivas, más escuelas deportivas, más clubs de referencia, más gente, en definitiva, haciendo y fomentando el deporte que es de lo que se trata. Hay muchas personas aquí presentes que han dedicado gran parte de su vida al deporte, de sus esfuerzos, de su lucha, de su tiempo y hasta de su dinero en ayudar a fomentar el deporte en sus múltiples y diferentes modalidades. Y creo que es esta institución, la municipal, la que debe y tiene que premiar el objetivo marcado. En muchas ocasiones conseguido y superado, siempre premiado de ser el mejor del año. Este salto de Jean-Marie Okutu, campeonato de España. Ese asalto de Katia en el campeonato de España. Esa carrera durísima de Irene. Esa triple modalidad de no resultan, sin duda, el reflejo del esfuerzo, de la buena labor realizada. Un club como el PSE Galego, un ejemplo de categorías, de afición, de dirección, de apuesta seria, de tener un club en los tiempos en los que corren, en una categoría que no es fácil, ni por casualidad, ni efectivamente resulta nada sencillo desde el punto de vista económico. El premio al club Inmare, que desde hace más de dos años, con Natalia al frente y con Frasés de presidente, decidieron administrar una serie de valores en equipo que redundan en este, sin duda, excelente resultado. Uno con un equipo en la élite del baloncesto, dando excelentes momentos como el último derbi, con ese triple que hizo vibrar a todo el estadio del pabellón de la Raña. Y otro con una importante cantera, mayoritariamente femenina, con mucho esfuerzo, con mucha ilusión, convirtiéndose en un gran referente en la gimnasia rítmica y movilizando una serie de recursos humanos, tremendamente importante y un ejemplo, como Escuela Deportiva Municipal. Siempre, sin duda, y lo decía Jean-Marie Okutu, no sé si se hubiera atrevido a decirlo aquí, pero está bien que lo hubiera grabado, que es necesario para el deporte buscar financiación. Se han hecho esfuerzos, sin duda, desde el Ayuntamiento, para apoyar a lo largo de todo el año multitud de eventos deportivos, de carreras ciclistas, de regatas de vela, de banderas de bateles, campeonatos de España de baloncesto, de baile, exhibiciones y másters de gimnasia rítmica, trofeos de fútbol, trofeos de ajedrez, campus de baloncesto, la carrera pinga-pinga, la milla urbana, la carrera más diez. Hemos querido, y me dejo un montón, participar y ayudar en todo lo que se ha podido. Y hemos querido, sin duda, celebrar también en Marín eventos de máximo nivel deportivo, como han sido los campeonatos de España cadete y los dos juniors de baloncesto, campeonatos gallegos y otros campeonatos de España que están en marcha, y que sin duda también podremos albergar con nuestra infraestructura para celebrarlo. La correspondiente mejora de las instalaciones municipales, y sabemos, sin duda, que nos queda mucho camino por andar y por recorrer, pero es necesario señalar que la apuesta por el deporte, también de la empresa privada, aquí caracterizado en la cafetería Aroma, que apoya, colabora, participa y ayuda a muchos de los clubes deportivos de Marín, eventos, escuelas, me consta que le gusta el deporte y además colabora, participa, y es de agradecer que en los tiempos que corren, apuesten seriamente y sinceramente por ayudar. El Centro Educativo San Narciso, que siempre, y digo siempre, ha realizado una aportación especial al deporte. Lo ha recogido su insigne profesor Cortizo, por sus excelentes instalaciones, siempre mantuvo ese esfuerzo importante en inculcar una base deportiva, desde que prácticamente se creó y se trasladó como centro a Chando Montes, necesario también, y así lo hacíamos en el vídeo, nombrar a sus entrenadores, pero en especial me gustaría materializarlo en el Padre Simón. Ejemplo de trabajo y ejemplo de sacrificio por y para el deporte de Marín. Y detrás de un campeonato, de un esfuerzo, de una escuela deportiva, está evidentemente también el esfuerzo, y además un entrenador, como es el caso de José Alberto del Río Lorenzo, que día a día, entrenando con una buena materia prima, también hay que decirlo, como es Irene, hace que sin duda sus pedaladas sean más fáciles, que el esfuerzo tenga siempre alguien que tire de ti y que los rivales, con ese ánimo que de él siempre desprenden, sean más pequeños y más fáciles de alcanzar, pedal a pedal, esfuerzo a esfuerzo, gota a gota, hasta convertir y convertirse en una pieza clave del deportista a la deportista, en este caso, a la que entrena. José Francisco Gil Moreira, ejemplo de esas personas que descubre el deporte, lo pone a prueba en cuanto a carrera competitiva y popular hay, con un arsenal de participaciones, son innumerables. Ha realizado, sin duda, una extraordinaria labor por la salud, por el deporte, por la vida saludable y por sus excelentes resultados. Como resultado ha sido, desde el primer momento, la carrera más 10 Marín, dedicada a nuestro excelente corredor de todos los tiempos, Manuel Rosales. Una carrera popular que ha ido creciendo de año en año, que se celebra el primer viernes del mes de agosto en el corazón del casco de Marín. 10 kilómetros que concentran en una hora nocturna, un alto nivel de participación y un sabor en su recorrido, como las mejores carreras que está ya consolidada y que ya forma parte de nuestro calendario de pruebas. Y por último, que lo he dejado a propósito, es el premio a cómo hacer deporte sin parar. Cómo hacer deporte siempre, de día, por la mañana, por la tarde, en distintas zonas, siempre en varias calles, siempre queriendo hacer sudar, llegar, avanzar y obtener con esfuerzo el premio que hoy aquí hemos querido rendirle entre todos a Manuel Rodríguez Fernández. ¡Deporte saludable! Y un ejemplo, sin duda, a repetir y resaltar en una trayectoria que forma parte de nuestra tierra y de nuestro entorno. Y ya para terminar, agradecer efectivamente que desde el taekwondo, Katia Calvar y su increíble trayectoria, hace que esta marinense de 22 años esté acumulando medallas y campeonatos de España. En 2014, oro y campeona de España por club. Un ejemplo a la constancia, al esfuerzo, al orden, a la excelencia en sus entrenamientos, a la capacidad de competir y de saber ganar, sin duda, año a año. A Jean-Marie Okutu, que consiguió esos ocho metros de salto y que sin duda le hubiera gustado hoy aquí estar para poder recoger este premio que su hermana le va a transmitir todo el cariño y todo el entusiasmo del Ayuntamiento de Marín. En el ciclismo, nuestra promesa. Tu exitosa temporada, Irene. La ciclista Irene concluye este año con esa categoría cadete, con cuatro títulos autonómicos, dos copas de España, una en ciclocross, otra en ruta, además de quedarse a un puesto en el podio de los campeonatos de España de contrarreloj. Efectivamente, tres en uno, podríamos decir, no. Taekwondo, atletismo y baloncesto. Doce años, camino de trece, destacando en los tres deportes. Campeón provincial un montón de veces, campeón gallego y bronce en el campeonato de España. Van a tener que configurar otro estilo de triatlón para ti, porque sin duda ser bueno en tres deportes es algo muy complicado. Enhorabuena por tu habilidad, por esas horas de entrenamiento, por robarle tiempo al juego y gracias a tus padres por estar invirtiéndolas en el deporte que te gusta y que te da esos éxitos efectivamente muy importantes. Nos acompañan también los presidentes de varias de las federaciones gallegas hoy aquí galardonadas, que premian a sus deportistas. Hay cantera en Marín, hay mucha labor silenciosa dentro del deporte. Cuando había más dinero, cuando hay menos dinero, pero algunos responsables sin duda del mundo deportivo marinense que tienen aquí invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo y su mejor sonrisa en que esto siga siendo así. Seguid en esa senda, luchad por los éxitos que merecéis. Saber ganar, saber perder y competir duramente. Solamente así se sabe valorar dignamente tantas y tantas victorias para el Ayuntamiento de Marín. Enhorabuena a todos y muchas gracias a todos los presentes por vuestra asistencia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.